¡Ecuador! ¡Aberta, weuta! ¡Iñabé que aquí! ¡Marry con Belost! ¡Vamos a la estética! ¡Ich huy de con Belost! ¡L boredas! ¡Vamos a la estética! ¡Mi huy de con Belost! ¡Equador! ¡Equador! ¡Avite el barrio! ¡Qué brinco! ¡Equador! ¡Vamos a salir de aquí para buscar los sonidos caídos! ¡Equador! ¡Vamos a salir de aquí para buscar los sonidos caídos! ¡Equador! ¡Equadur! ¡Vamos, Ivano! ¡Venga conmigo! ¡Vamos a la salvia! ¡Vamos a la luz! ¡Kabros sonidos bailos! ¡Ecuador! ¡Vamos a la salvia! ¡Vamos a la luz! ¡Kabros sonidos bailos! ¡Ecuador! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 It's my life 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 Gimmy, gimmy, gimmy Gimmy, gimmy, gimmy Gimmy, gimmy, gimmy Gimmy, gimmy, gimmy A minute for midnight Won't somebody help me Change the shadows away Gimmy, gimmy, gimmy A minute for midnight Won't somebody help me Change the shadows away Gimmy, gimmy, gimmy A minute for midnight A minute for midnight Gimmy, gimmy, gimmy Gimmy, gimmy, gimmy ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 With your hands and voices, free your mind and joyless You can feel it in the air Oh, it's a passion Oh, you can feel it, yeah It's a passion Oh, it's a passion Stop, don't do it, stop, don't do it, stop, 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 stop Stop, 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 stop ¡Suscríbete al canal! 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 I'll fly with you I'll fly with you I'll fly with you Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.